Ya, 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 ya ¿Cuántas canciones, loco? Cinco, diez, veinticinco No, pues parece que está saturado Pero en realidad está bien bajo Pero como hablo muy alto Pues sale muy alto, loco Mira, como eso, pero es eso Mira lo que pasa cuando ha mucho exceso Ya no me drogo porque ya estoy loco de por sí Mira lo que pasa, yo ven así Y aquí así, mira como fue así No sé lo que pasa porque yo vengo todo fancy Así, mira, soy como presocrático Ya lo dije, mejor voy a decir como personal De antes de ser una mierda, loco Mira lo que pasa, todo es una cultura Después van a listar mis canciones y digo No dice nada, no dice nada No dice nada, no dice nada No dice nada, no dice nada No dice nada, jaja Voy a poner un 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 Voy a poner un